El narcotráfico, lavado de dinero, Hugo Chávez, el régimen iraní y el grupo terrorista Esbolá, una fórmula que continúa quedando al descubierto, al menos según la revista norteamericana The New Yorker. De acuerdo con una de las más recientes investigaciones enfocada en la muerte de Alberto Nisman, los nexos y acuerdos del régimen para ese momento en manos de Hugo Chávez resultaron trascendentales para los ilícitos. El trabajo titulado La muerte del fiscal involucró testimonios de ex agentes de Venezuela, según los cuales Hugo Chávez permitió a Mahmoud, a Madineyad y a Esbolá establecer en Venezuela la base de una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico, lo que en la práctica se resumió en darle paso a Irán ante líderes de América Latina. Pero esto no fue todo, pues según detalla la misma investigación, Hugo Chávez contribuyó para que el régimen iraní pudiera negociar impunidad en la región. Señalan que en su momento le fue solicitado a Hugo Chávez la intervención ante los Kirchner para obtener acceso a su tecnología. La respuesta del precursor de la llamada revolución en Venezuela sería «en ese momento me encargo». Adicionalmente, destaca la publicación que oficiales norteamericanos aseguran que Chávez también garantizó operaciones de las fuerzas revolucionarias iraníes y de Esbolá. El punto es que la nota titulada La muerte del fiscal, escrita por Dexter Filkins, incluye entrevistas a testigos y protagonistas del caso que conmovió a Argentina, lo que en la actualidad da paso a la exposición de un trasfondo de acuerdos bochornosos que dejan al descubierto las oscuras intenciones en la supuesta revolución de Hugo Chávez, ocultas tras una fachada de amor y paz que progresivamente se derrumba.